¿Por qué quiere morirte? Bueno, porque está viejo y porque además no soporta que lo traten de ladrón en Chile. Soy Jaime Badel y hago El Conde. ¿Qué le parece? Soy Gloria Monchmayer. Interpreto a la señora Lucía. Soy Amparo Noyera. Soy Antonia Segers. Interpreto a una de las hijas de El Conde. Soy Paula Luxinger. Yo interpreto a Carmencita en la película El Conde. Lo más difícil fue todo. Entrar en la lógica de este mundo, deshacerse de las lógicas personales. ¿Qué género es? Porque no es parodia. Tampoco es drama, tampoco es comedia, tampoco es film. Son personajes muy extraños de personalidad. Yo no quiero vivir 250 años. ¡Ah, Dios mío! Mi personaje siempre está un poco delirando. Cuando yo leí el guión, yo dije, este es un monstruo de cinco cabezas. Aquí no se trata de mi personaje. Nos teníamos que afinar los cinco y ser un solo personaje. Generalmente nosotros construimos personajes. En este caso, no. ¿Cómo hablar? ¿Pero a este tipo cómo lo hace? Hoy había que buscar absolutamente por otro lado. Nosotros estábamos practicando la coreografía de vuelo y nosotros íbamos a filmar a 12 metros. En un tiempo libre empezaron a subirla, 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 hasta los 30 metros. Llegó Pablo, la reina, al ensayo y vio los 30 metros y dijo, yo quiero eso. Y también en las escenas de vuelo hacía demasiado frío. Filmar en agosto a la Patagonia es en sí una anécdota. Es la parte más agreste que tiene nuestro país y fue en pleno invierno. Porque la luz en invierno es una cosa excepcional. Como si fuera una hora mágica permanente. A alguien se le ocurrió ponerme como personaje un abrigo que era de piel de oso. Era una cosa fantástica. Eso me protegió de un clima bastante adverso. Estábamos todos muertos de frío siempre. Pero nos defendíamos, nos reíamos. Yo ya caí una vez, no voy a caer de nuevo. ¿Y la mamá? ¿Dónde está? Yo creo que esta película hay que verla. Es muy arriesgada. Es una sátira así declarada. Una interpretación de la realidad nacional original, interesante y yo creo que bastante verdadera. Pero también el nivel de producción y la calidad de la producción. Al margen de todo lo que se diga alrededor de ella, es básicamente muy entretenida. ¿Usted cree en Dios y todo eso? ¿Sí? En todo eso. No sé si ya vieron El Conde o los tengo que invitar. No se la pueden perder. Creo que toca un tema completamente necesario hoy en día a través de Netflix. Veanla, veanla. Y después discutimos.